amigos buenos días otro día más hoy viernes aquí en la finca vamos a a ver a los animales a las vacas andas este semillas de esta ramita en el camino y anda tirando poquita de semillas para que esta planta no sé cómo le llaman aquí están haciendo mucho esta planta y está perdiendo el zacate aquí al potrero se cundió esta planta y semillas voy a tratar de conseguir otra poquita hay para este mi amigo este para wilmer roblero ya tengo la semilla si se juntaron como tres kilos se juntaron te la voy a mandar voy a preguntar cuánto sale el envío el envío sale para que ya tengo la dirección de tu carnala para mandar mandarte la este si se cae muchas y tiene bastante con una ramita que caiga bastante que quedó ahí esa semilla ahí se va a quedar y hasta cuando va a nacer hasta el próximo año este año no nace verdad no ahí se queda y sea hasta el otro año vuelve a nacer sí porque a la cosa amigos que le damos viendo las vacas una vuelta ahorita como como andan y si cuantos días tiene ahorita de que las sacamos de este ya lleva una semana y dos semanas van a hacer con esta que las sacamos de este potrero y como ven miren ahí se ven las las este ya se miran más las espigas miren donde creció ya está creciendo y ya está soltando ya que ya tiene semillas de esa semilla ya éste se vuelve a caer y ya queda ahí para el próximo año vuelve a nacer ahora estamos dejando que se recupere este este potrero para este después posteriormente nos vamos a echar yo pienso que hasta que se termina el potrero de allá ese que está atrás allá están los árboles sí así está la situación amigos aquí venimos de nuevo si ya se está recuperando vean que ya está sacando su pasto de nuevo se convirtió en toda la zona pura varita pero ya está volviéndose a estar retoñando pues vaya y este y eso nos va a servir para cuando se caben esos dos ya ya este va a estar listo le va a estar listo también y el de ahí en medio también que se comieron apenas ya va a estar listo y así amigos hasta que nos agarren junio para ver los vídeos anteriores pasados de antelón parece que no hubiera potrero no hubiera sacarte pero pues éste se lo comen bien comida hasta el día cuando de plano ya ya esté se van las aguas y nadie sí 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 por eso no se pierde este ser vamos a llamarlo que es muy burro como quien dice se amarra bien y suelta su semilla y este bien bueno verde chulo como la última lluvia que vivió hace como cuatro días llovió verdad cinco días tiene que vivir por ahí hay un aguacero bonito y eso hace que que reverdezca van a quedar otra dos dos tres lluvias en este mes ya no viene nada más lloviendo de vez en cuando pero ya casi no me da nada y ya hasta ahí donde se mantiene el pasto verde con el sereno para esa fecha de noviembre toda vez serena aquí cae sereno y el sereno lo lo tiene verde lo tiene bonito el pasto ahorita y dónde vamos a ir para arriba digo son cinco hectáreas 5 hectáreas son 4 son 4 de pasto ahí no es donde voy a entrar donde hay sal y 2 y media arriba prácticamente 6 6 y media 7 hectáreas son de pasto ahí no es donde andan ahorita chula 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 qué coloradita qué coloradita qué es circonio cómo está circonio por ahí me dice mi amigo que lo pusiera solín pero al próximo besarrito que nazca amigo este le pongo solín sale ahorita ya este le quedó circonio ya para el que venga ahora sí chula chula niña 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 miren aquí han andado no se han pasado para arriba todavía y quizá la carne la he hecho la que está malita con su becerro para ver y amigos que no más nada más estas dos no van a estar debajo de los palos vamos a llenar la tienda de agua aquí está el ganado amigos todos los días la misma que checarla que revisar lo que estén bien llenar la tienda de agua porque el arroyo ya se secó